En el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico, una mujer fue atropellada. Esto es lo que resalta a esta hora de la mañana y le tenemos todos los detalles en telediario al amanecer. Pero además también un ataque armado que se ha registrado sobre la 42 calle de la Atanasio Tzul, en donde también una persona fue trasladada de manera urgente al hospital más cercano. Emergencias que se suscitan y por supuesto que ya un equipo periodístico está investigando. Alfredo Mendoza, adelante, escuchamos tu reporte. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles en este inicio de semana. Ya tenemos información importante y es que distintas emergencias se han suscitado durante la noche y madrugada de este lunes. Finalizando la noche de ayer domingo, se presenta un trágico accidente en donde lamentablemente una mujer perdió la vida. Esto en carretera al Pacífico. El Cuerpo de Bomberos Municipales asiste a la emergencia. A mi lado se encuentra el portavoz de esta entidad, Javier Soto. Para que nos puedas brindar más detalles, Javier. Sí, buenos días. Vamos a conocer que Bomberos Municipales fuimos solicitados por las personas que transitaban con su vehículo sobre el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico, donde nos informaban que una persona había sido atropellada. De inmediato el Centro de Coordinación de Emergencias envía unidades con técnicos de emergencias médicas. Al arriba de los socorristos localizan una persona de género femenino de una edad de aproximadamente 35 a 40 años. Lamentablemente esta persona ya se encontraba fallecida. Al lugar nuestro no se hizo presente ninguna persona quien la puede identificar. Únicamente podemos describir que viste con una falda de color café y una blusa de color negro. Muchas gracias, Javier. El cuerpo de esta mujer fue trasladado hacia la morgue del Inasif. Lamentablemente no tenía ningún documento de identificación. Y hoy en horas de la madrugada en la 42 calle y calzada Tanacio Tzul ocurre otra emergencia a donde tuvieron que asistir los cuerpos de socorro para trasladar a un hombre que recién había sido atacado a tiros por sujetos que le pretendían robar una motocicleta. Javier, nos tienes detalles de esta emergencia también. Sí, damos a conocerte que esta persona fue trasladada a la emergencia del IC7-19 con una herida de proyectil de arma de fuego en el molde izquierdo. Según dio a conocer que él se dirigía a su trabajo cuando personas desconocidas intentaron robarle su motocicleta donde él huye y las personas disparan donde lo dejaron herido de bala. Javier, ¿en dónde presentaba la herida este hombre? Esta persona llevaba esta herida de proyectil de arma de fuego en el molde izquierdo. Muchas gracias. Es parte de la información que tenemos a esta hora de la mañana. Un trágico accidente que se suscita sobre el kilómetro 15 de la carretera al Pacífico. Y pues amanecemos con esta situación también de emergencia en la calzada Tanasio-Tzul, zona 12 de la ciudad de Guatemala, en donde malhechores intentan despojar de una motocicleta a un conductor que se transitaba por la calzada Tanasio-Tzul. Como él se opuso, le dispararon afortunadamente, la herida fue en el muslo, ya está siendo intervenido en la emergencia del IC7-19. Es parte de la información del reporte que tengo junto a Jerry Avila. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Alfredo Mendoza, gracias por esa actualización informativa que nos brindas de dos sucesos bastante lamentables. Es uno en donde una mujer pierde la vida sobre el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico. Una situación complicada que en algún momento también generó un caos vehicular. Además, también un ataque armado registrado sobre la 42 calle, esto en la Tanasio-Tzul, en la zona 12, en donde una persona resultó herida con un arma de fuego trasladado al Hospital General San Juan de Dios. Tenemos ambas imágenes para que ustedes se formen una idea de lo que se registró en donde bomberos municipales atendieron la emergencia. Ya nos confirman entonces que la persona que resultó herida en la zona 12 fue trasladada a la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por los bomberos municipales. Es la información más relevante a esta hora por Telediario Al Amanecer. ¡Gracias!